En el espíritu de integración que convoca la Cátedra de Egresados liderada por la Dirección Académica del Programa de Egresados de la Universidad Nacional de Colombia y cuyo objetivo está orientado a fortalecer la formación académica y profesional de los estudiantes y egresados de la universidad a través de espacios académicos que promuevan la actualización, análisis y difusión de temas de interés mediante el intercambio de conocimiento, el Grupo de Investigación La Educación al Derecho, avalado por el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico IDEP, ha querido participar a través de la Cátedra Una Vida por la Dignificación y la Garantía del Derecho a la Educación en Colombia. Si bien las carencias sociales siempre han estado presentes, la coyuntura actual generada por el COVID-19 parece agravar todos los males de los sistemas constitucionales. En ese contexto, la educación juega un papel fundamental, no solo en el diagnóstico de los males e insuficiencias de los sistemas de gobierno, sino en la búsqueda de soluciones que permitan su superación. En ese sentido, si lo que se quiere es transformar a los estudiantes en ciudadanos aptos para la democracia, capaces de ver a los otros como seres dignos de respeto y de reconocimiento, capaces de superar el miedo y la desconfianza, y dispuestos al diálogo fundado en la razón, entonces, la educación que se busca y que se quiere es una que propenda por el cultivo de la humanidad y que construya la textura emocional y cognitiva necesaria para responder a los desafíos más urgentes. Desde esta perspectiva, a través de la Cátedra Propuesta, se busca generar un espacio de reflexión a propósito de la calidad de la educación pública y las políticas públicas que la conciernen, reivindicando la memoria de quienes han liderado la dignificación y la garantía del derecho a la educación. En esta medida, el objetivo general de la Cátedra pretende generar un diálogo en torno a las tendencias, las problemáticas y los principales desafíos en materia educativa en el país, en temas relacionados con el acceso, la calidad, la cobertura, la financiación, la contratación y el uso de nuevas tecnologías, entre otros. La Cátedra estará dirigida por el Dr. Jorge Enrique Carvajal Martínez, director del Área Curricular del Departamento de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia y Camilo Blanco, subdirector administrativo del IDEP, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional y colíder del grupo de investigación La Educación al Derecho. Para profundizar en los diferentes ejes temáticos de la Cátedra, se contará con la participación de los docentes Así como los investigadores La Cátedra, una vida por la dignificación y la garantía del derecho a la educación en Colombia, pretende visibilizar el legado de maestros, líderes y trabajadores incansables de la educación en el país, que han contribuido enormemente en la transformación de un privilegio en un derecho. Maestros como Abel Rodríguez, quien desde la Secretaría de Educación del Distrito, el Ministerio de Educación Nacional o como sindicalista, luchó tenazmente por la gratuidad de la educación, el mejoramiento de los servicios educativos, la capacitación docente y el mejoramiento de las condiciones laborales, así como por la creación de los fondos educativos regionales o la expedición del Estatuto Docente de 1979, entre otros aportes. La Cátedra de Egresados de la Universidad Nacional, al fomentar un vínculo de pertenencia e identidad que promueve los valores de solidaridad, integración, generosidad, respeto, colaboración e intercambio de experiencias significativas, responde a ese legado a través de espacios tan importantes como este, que canalizan el diálogo académico con las nuevas generaciones.